La luna está increíble, precisa y soleada, pero nunca la verás. Nunca mirarías para arriba, siempre que pueden tus ojos tendidos al suelo. Qué frágil este gráfico anhelo, entre tu sombra desdibujada en el cemento, simulan perderse entregados al abismo sepulcral y narciso. O de tu dolor ya hace mucho, o me importa muy poco. No quiero darte el abrazo estrellado, aunque desee que en vano esperase a sincero. Ni la caricia tendida en sus nítidos deseos, desentrañables, enrarecidos, desechables mis formas. El ego concierne y la karma desciende. Escuchar tus lamentos es como herirte sin necesidad. Solo un solazo y ya, me quejaría. Tu falso vuelo, hipocresía de amante. Esperarte es demasiado rápido. Emprendo mi empresa, de paso, algo sano, digamos. Y ya maté mi mirada hacia atrás, tomá mate. Arcaico, tu devenir macizo en quimeras vislumbro desde mi columna desviada y terrenal. La espalda, que ve alejarse tu pupila adormecida, redundante. Siento y considero, cuántas vísperas te pude ver sin soñar. Aquel anhelo que asciende íntegro. Ahora, otrora, suspiro, suspicazmente, valiente. La valentía no es otra cosa que alzar la vista al cielo. Levantar y sostener la mirada es un acto revolucionario. Gracias. Aplausos Aplausos Quiero entrar en tus cosas, revisar, abrir cada cuaderno y dejarlo en su lugar. Y buscar, en tu libro de secretos del mar, dame cuerda a tus juguetes y verlos funcionar. Caminar Ahoy Quiero estar entre tus cosas Quiero estar entre tus cosas Caminar a oscuras por la zona Y encontrar notas de olvidar Y sentir que sos fatal Quiero estar entre tus cosas Quiero estar entre tus cosas Quiero estar entre tus cosas Un pincel fresco y viejo Recorríame la piel cansada, destallada Mientras yo miraba para otro lado Fingiendo no estar presente No me importaba de todo Era mi expresión Deciría que me gustabas Tanto, tanto del todo Curioseaba mi imaginación al desborde Justo después de besarnos Un chape tibio tirando a caliente Vimos una película en la oscuridad Miles de segundos Los conté Para estar segura que te quería Entre los yuyos de la naranja vacilé Ya estaba segura ahora Que no Que no me importaba la grieta de tu techo La pintura descuidada de tu reja El armario Que traía pesadilla mi infancia No me pidas perdón si no hay una iglesia cerca Te dije Los minutos terminan todo el tiempo En mi expresamente Inventiva De deseo intrínseco Los minutos terminan todo el tiempo El tiempo Termina todos los minutos Vi la montaña que me hace ilusiones torcidas En tu ventana Mientras tu barba sacude hábilmente La suerte De mis mejillas Siempre que pude le hice Pues hacía el dolor De mi perspectiva Que vuela vacía Entre tu amague El furtivo Y el filo Que nos demoró Un pincel fresco y viejo Recorríame la piel Cansada, destallada Mientras yo miraba Para otro lado Fingiendo No estar presente Cuando estoy atrapada en el amor romántico Siento mucho odio por momentos Amo un montón Pero odio Odio la gente que no se juega La desigualdad social El sexo sin cariño La ausencia de líbido La falta de chocolate La marihuana que no pega La represión Esperar La depresión Perder el pañuelo verde Cada dos por tres La gente hija de Yuta Que cierren las heladerías en invierno Que no haya crema del cielo Para vos Para mí no Que me ignoren La ansiedad Y que se mueran los cactus No encontrar la bombilla del mate El frío Y la falta de dormir con vos Para no sentirlo tanto El resfrío Los mocos La fiebre Las ilusiones En un día como ayer La intensidad Que me envuelve Olvidarme la guitarra Que no me contesten Que te clave en el visto Sería ahora Pensar En vos Dejar todo para mañana Y pensar en vos En vos En vos En vos Era de madrugada, miraba por la ventana Las nubes cubrían la ciudad vacía Mientras mi vientre aprieta Cuando lo imaginaba No pretendía más nada Quiso salir, lo recibí La audiencia espera Cuánto dolor por este amor Que no cambió para nada Quiso salir, le dije venir Vamos a jugar y a reír Mi lucerito que baja del cerro Camina ligero, mira hacia el cielo Saluda a la luna que lo alumbra Se despierta cantando buen día La audiencia de Miguel Abuelo Pegó unos gritos que sacude al mundo entero Como empanadas color de roquefort Mi rubio del sol Cuando lo imaginaba Cuando lo imaginaba Cuando lo imaginaba Quiso salir, lo recibí Quiso salir, lo recibí Vamos a jugar Y a reír Y a reír Vamos a cantar Y a reír Vamos a jugar Y a reír Muchas gracias Voy a leer un poema que escribí pensando No me acuerdo si en ni una menos O un par de mujeres Pero así nació Y si cada instante del mundo solo fuese Y si la tragedia no se calara cada cabello dormido En la pulcritud de la comodidad Y si el orden social no fuese más que una puja de intereses Mediocres, pertinentes, pertinentes Individualismo, pesimista, jerárquica y punzante En los centros de la entrega Si no fuese tan dicotómica a la espera Tan decididamente Cubos y papeles que aletargan Se arman y desarman como un niño Sin más conductor que su reacción Fragmentos que se desunen En el destino de aquel dedo que marca Siniestro y no marcha Mancha El agotamiento Residuo de corazones desastrosos Y punzadas en el hígado Pequeña cicatriz Enquistada perspectiva Si los pies no hallan el barro Se prenden en el atasgo de la continuidad volátil Y se pospone la quimera de la hiedra El circuito Se viene cumpliendo inefable Caras al horizonte Lapidan la luna negra Intensidades van transmutando Peleando al caos inconcluso de hiel La piel celebra Y el pellejo Discursivamente plantea posición La luna está negra Circunferencia acérrima La sutil destrucción de una misma La férrea sangre que late En cada molécula sacudida a la fuera Somos lo que soltamos Soltamos lo que ya no percibimos Preciso es el efecto De tan solemne precipicio La hiedra se corta en plena faena Estrechando vínculos con el más aquí El entre mutante Convicción y luna negra Líquida y lúdica A donde nos indicas Adentro con solazos oscuros Proyectando la herida Caras al sinfín De pompa Las bocas besan el suelo Manos que sostienen invencibles La trenza que emerge El cambio de colores Y notas continuo Late la tierra Empapada El cristal resquebrajado No es efecto Es potencia El barro del resultado De la opresión Solidificado Se vino materia Surgiere el axioma de sufrir Puños amontonados Gracias ¡Gracias! Cuando te vuelvo a encontrar ¿Cómo habrá sido de bien? ¿Cómo habrá sido de mal? ¿Cómo habrá sido? Nada voy a preguntar Solo pretendo sentir Cosas que solo contigo He conocido Bien Muy bien Todo el mundo gira Nosotros también ¿Quién? Es que Suerte, amor Cuando te vuelvo a encontrar ¿Cómo habrá sido de bien? ¿Cómo habrá sido de mal? ¿Cómo habrá sido? No es muy triste Mi canción Triste está mi corazón Porque no supo hacer algo Quedó entendido Bien Bien Muy bien Todo el mundo gira Y nosotros también Quedó entendido ¿Quién? 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 Suerte y amor Ay, 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 ay Gustavo Pena Gustavo Pena Gustavo Pena Gustavo Pena